Hola, buenas tardes. Les damos la bienvenida a este evento, esta mesa, charla de análisis perspectivas que lleva por título de América Latina contra Estados Unidos en la coyuntura actual. Ha sido una iniciativa lanzada, organizada, conectada por dos profesores del colegio, Roberto González, Colegio de Estudios Latinoamericanos, Roberto González, Héctor Lerí. Y bueno, sin más preámbulo, para entrar de lleno ya en la temática, le vamos a dar la palabra a Carlos Tur, él ha sido profesor de este colegio, ya tiene una relación antaña e intensa con la facultad y con los estudios latinoamericanos en específico. Él es licenciado en Historia por la Universidad de Rosario, Argentina, maestro en estudios latinoamericanos por la UNAM, y es profesor investigador de INA. Ha dado clases en partido de cursos, tanto en la Facultad de Filosofía y Letras, como en la Facultad de Economía, en la Escuela Nacional de Antipología e Historia y en el Colegio de México. De igual forma, él ha publicado artículos y libros sobre distintas problemáticas históricas y contemporáneas de América Latina. Una de las materias que recientemente impartía en el colegio, era justamente Historia en el siglo XX. Así que, sin más reámbulo, le damos la palabra a Carlos Tur. Bueno, gracias. Bueno, en primer lugar quiero agradecer esta invitación porque yo soy un veterano, un veterano, un profesor, y ya estaban medio retirados los cuarteles de enviar, pero esta invitación me ha motivado, y más aún, me ha motivado los tiempos interesantes, a decir, de los chinos que vivimos hoy. Así que, sin más, voy a entrar a exponerles una ponencia que he preferido escribir, porque, haciendo una lectura comentada, la cosa se puede comprimir en 15 minutos, porque originalmente se me pidió que hablara sobre la política interna norteamericana que llevó al triunfo del señor Trump, y, por otro lado, su política, o los antiguos de su política hacia América Latina. Bueno, desarrollar eso en 15 o 20 minutos es tarea del Superman. Y yo soy un modesto maestro, un modesto y veterano maestro, así que hice un recorte y voy a hablar de qué ha significado y por qué se ha dado la victoria de Donald Trump en la carrera por la presidencia norteamericana. Para empezar, era inesperado el triunfo de Trump. Bueno, en realidad las encostadoras y los grandes medios norteamericanos daban por segura ganadora a Hillary Clinton, pero resulta ser que se equivocaron de medio a medio. La verdad es que en votos populares ganó Hillary Clinton por 2.800.000 votos de ventaja, pero como el sistema norteamericano es un sistema indirecto, los compromisarios, creo que se llama, del partido republicano, terminaron apoyando masivamente a el actual presidente. Ahora, lo que llama la atención es que se hayan equivocado en forma tan contundente. Aquí Televisa, por ejemplo, era una propagandista de la candidatura de Hillary, pero de urso colorado. Es más, anoche que estaban los resultados, no lo podían creer. Ahora, ¿qué pasa? La prensa se supone que, bueno, es un medio de lucha política, de lucha social, pero también tiene una obligación con los lectores de ofrecer una visión un poco más equilibrada. En realidad, el New York Times, el Washington Post, que lo dijeron abiertamente, apoyamos a Hillary, pero aquí, que no estamos en Gringolani, pues hubiera sido deseable que hubiera una información un poco más equilibrada, porque de lo contrario, nos encontramos con este fenómeno, del triunfo de este señor, y todo el mundo decía, bueno, ¿qué pasó? En fin, ahora, muchos analistas existen en las características bufonescas y siniestras del personaje. Eso es del gusto de los periodistas que hacen notas de color con las declaraciones o las actitudes corporales de este señor que dan para una colección de notas de color. Pero el problema es que se llega a la presidencia de los Estados Unidos, lo dice en el sentido común, teniendo detrás fuerzas sociales, económicas, políticas, religiosas, porque lo que ha demostrado este señor que no era un millonario excéntrico, bufonesco, con opiniones siniestras, que de repente, como en un cielo despejado, cae el rayo que lo lleva a la Casa Blanca. Pues no, la cosa, a medida que han pasado los días, uno ha estado escarbando por un medio y por otro, presenta un panorama muy distinto. Ahora, lo que ocurre, además, con el periodismo es que se solazan en la personalidad del señor Trump y sin duda quedan motivos. Ahora, lo que habría que preguntarse en un análisis un poco más ponderado, más serio, dejando de lado los epítetos denigratorios, llamarlo orate o energúmenos y demás, que yo creo que de orate no tiene absolutamente nada. Tiene mucho de un político, no sé si fascista o proto-fascista, pero que quiere construir un liderazgo y un movimiento de ese tipo en los Estados Unidos. Ahora, si insistimos tanto en la personalidad del señor Trump, vamos a caer en algo totalmente superado por la ciencia social, los grandes hombres que hacen la historia. Los grandes hombres tienen detrás masas, intereses, partidos, grupos religiosos. Ninguno es un mago que hace surgir de la nada procesos sociales claves. Bueno, acá lo que digo yo por otro lado es que hay que poner en cuestión algunos mitos en circulación. La famosa democracia norteamericana. En realidad, en los Estados Unidos, esta vez que votó mucha gente, votó el 51%, perdón, el 55% de los que tienen condiciones para votar. Es decir, que el triunfo de Trump no va más allá del 26% de apoyo popular. Eso para empezar. Pero por otro lado, hay que conceder que Trump percibió el malestar que ha provocado la globalización neoliberal y ha remitido demagógicamente contra el establement político y financiero de los Estados Unidos. como un outsider despotricó contra Washington y Wall Street hasta llegar a la Casa Blanca. Una vez instalada en la Casa Blanca, Trump ha avanzado en varias líneas. Una, la pongo por orden, digamos, de importancia. Una, negación del cambio climático. Él ha dicho en campaña que eso es un cuento chino que en realidad lo popularizaron los chinos para poder competir ventajosamente con la industria norteamericana. Lo cual suena a un insigne disparate, pero al parecer le funciona. Dos, y esto sí que es complementario con lo anterior, el levantamiento de restricciones a la industria carbonera, a la industria del gas fracking y a la industria petrólega. Es decir, que las empresas pueden hacer en Estados Unidos y no va a querer imponer al mundo lo que se les ocurra en el medio ambiente que tenga la mano. Por otro lado, que es menos tocado, digamos, por los medios, emprendió de entrada una política de regularización financiera con el consiguiente beneplácito de las perdón, con el consiguiente beneplácito de los grandes bancos de inversión de Nueva York. En este momento, Wall Street está viviendo una auténtica fiesta. El índice más importante para ver el manejo de la bolsa neoyorquina, el Dow Jones, ha superado los 20.000 puntos. Es decir, ellos sí que saben defender sus intereses. Por otro lado, ha tomado medidas drásticas contra los migrantes latinoamericanos, en especial los mexicanos y los musulmanes. Estos son los judíos de Donald Trump, en opinión de la jefa de la Reserva Federal y del Fondo Monetario Internacional. Al contrario, pronto será necesario en Estados Unidos tener más gente, tener más mano de obra, porque la economía se está recomponiendo y de hecho, para los estándares norteamericanos hay un pleno empleo, para los estándares norteamericanos. Esto lo completa, en cuanto a las medidas claves, con una actitud de total desprecio hacia la educación pública, y otra que avanza sobre los derechos reproductivos de las mujeres. Apuesta a la cabeza del departamento que se ocupa de la educación a una empresaria enemiga pública de la educación estatal. del mismo modo que apuesta a la cabeza del departamento que se ocupa del cambio climático a un negacionista de que eso ocurra. Bueno, por otro lado, esta política contraria al derecho al aborto de las mujeres ha recibido apoyos que sorprenden un poco, ¿no? pero no demasiado sorprendido. En primer lugar, las iglesias evangélicas que en Estados Unidos tienen un enorme poder. Y por otro lado, el sector conservador de la iglesia católica que se opone a las políticas reformistas del actual Papa Francisco. Este paquete de iniciativas configura una verdadera contrarrevolución y el rostro norteamericano de una oleada derechista y fascistizante que expresan Marie Le Pen en Francia se expresó al Brexit británico y el crecimiento de esta postura senaustre Alemania y Holanda. La crisis del modelo globalizador neoliberal está siendo capitalizada por las derechas xenófobas y autoritarias cuando no guerreristas. Uno de los personajes más cimiento del equipo del señor Trump es el señor Stephen Van un ideólogo del estero más derecha que ha escrito que en el término de cinco a diez años habrá necesariamente una guerra entre los Estados Unidos su chido. ¿Qué les parece? Bueno, este ideólogo de la vuelta a la derecha está acompañado por ex ejecutivo de Goldman and Sachs encargado de las carteras económicas y financieras y del senador un sureño un sureño de Mississippi profundamente racista como ministro de justicia es decir procurador general. Hay que apuntar que estos ejecutivos de Goldman Sachs no lo son de un banco cualquier es el mayor banco de inversión en los Estados Unidos. Ahora una pregunta retórica ¿cómo hará el señor Trump para devolverle el poder al pueblo tal como dijo en su discurso de Asunción pero mirado por el establement político financiero denunciado durante la campaña electoral y que bueno ha escrito que está en Washington para destruir ustedes dirán contradicciones o simplemente demagogias sin límites en la campaña y luego ir armando un equipo que configura una especie de contrarrevolución neoliberal en su segunda versión. La primera la encarnó Ronald Reagan en los años 80. Ahora acabé la pregunta ¿qué sectores sociales empresariales y grupos religiosos construyó la plataforma electoral de Trump ninguneado por los medios y la televisión? El olfato político del señor y su capacidad de convocar a distintos grupos se manifestó en las primarias del partido republicano en las que derrotó a todos los aspirantes incluido a Jeff Bush hijo y hermano de presidente de la república es decir un auténtico peso pesado del partido republicano. El apoyo a Trump fue heterogénico se ha insistido en el apoyo que le prestó los sectores obreros industriales blancos en tradicionales facciones demócratas como el viejo Estado industrial de Pennsylvania pero también lo apoyaron empresas del complejo industrial militar otras dedicadas al fracking o carboneras sin faltar algunos bancos pequeños industriales presionados por la competencia china y seducidos por las promesas de campaña se sumaron empresas farmacéuticas célticas y de la construcción en el sur y en el centro de la geografía electoral las iglesias evangélicas apoyaron al candidato republicano un apoyo heterogéneo del cual supimos poco nada por los grandes medios imbuidos del patriotismo y el mesianismo propio de la vieja cultura política norteamericana es decir su condensación tuvo problemas américa primero debe ser una proclamación de nacionalismo imperial sin ningún género de duda durante la campaña y ya en la casa blanca diversas cuestiones la relación con Rusia el muro con México y las deportaciones la misoginia de Trump han movilizado una amplia gama de opositores mujeres inmigrantes psicológicas pero para el nuevo gobierno hay conflictos que representan una que muestran una fisura en el bloque de poder es decir este no es un candidato convencional los encontronazos de Trump con la comunidad de inteligencia nada menos a la cual ha menospreciado y ha hecho comentarios profundamente peyorativos eso para cualquier político norteamericano aún un presidente es algo extremadamente peligroso pero bueno el señor fue a Landry la sede central de la famosa agencia de inteligencia la CIA a reconciliarse y aprovechó la tribuna que le ofrecían para atacar a Washington Post y a New York Times es decir cada paso que da se crea un nuevo frente de pelea la oposición de las en el campo de los opositores está la oposición de las empresas tecnológicas a su política migratoria las empresas tecnológicas de la computación y afines del valle del silicón en California está plagada de matemáticos e ingenieros de la India en especial bueno se imaginan que estos señores no miran con simpatía la obsesión anti-inmigratoria del presidente bueno además tiene críticos en su propio partido algunos pesos pesados y el gobierno en realidad muestra un desorden bastante notorio lo cual carga todo el panorama político norteamericano y mundial de una profunda incertidumbre los dos métodos voy terminando un gobierno así que es débil que tiene un conductor que se levanta a la mañana toma la computadora y lanza sus mensajes y a partir de eso sus altos funcionarios tienen que armar rápidamente políticas ¿cuánto puede durar? el anterior secretario de estado Kerry de Obama dijo bueno este va a durar uno o dos años bueno quizás dura eso o quizás le puede ocurrir que le apliquen uno de los dos métodos que los gringos aplican a los presidentes que le crean problemas los gringos son gente práctica son gente de soluciones drásticas el primer método se lo aplicaron a John Fisher al Kennedy en Dallas el 22 de noviembre de 1963 un golpe de estado y el segundo mucho más largo e institucional y que sirvió para ser manejado como un ejemplo de prensa democrática que terminaba volteando un presidente fue lo que hicieron con Richard Nixon que la prensa la gran prensa democrática lo volteó a Nixon bueno eso es una versión para infantes ¿no? en realidad Nixon encarnaba una presidencia imperial y él y Kissinger tomaban las decisiones claves sin consultar a los factores de poder esos factores de poder en cuanto lo agarraron en una patinada y tenía varias porque era famoso por ser muy tramposo en su juego político ahí le aplicaron la para abajo y lo obligaron a renunciar a la presidencia ¿qué va a pasar de ahora en adelante? no sé yo lo único que le puedo decir es que el medio mundo está desconsertado y esto es una auténtica amenaza fascista como como dicen los chinos citados por ayer por el hoffson vivimos tiempos interesantes gracias gracias muchas gracias por el análisis de Trump y el triunfo de los presidencias de los Estados Unidos vamos a dar paso ahora le vamos a dar la palabra al doctor Guillermo Fernández Santier él es nicaragüense doctor de estudios latinoamericanos y maestro de literatura hispanoamericana y de centroamérica licenciado en artes y letras por la universidad centroamericana de Managua él es profesor de clases en el colegio de estudios latinoamericanos de esta facultad ha impartido materias como socioeconómica de América Central seminario de negaturas de tesis y América Latina hoy también en el colegio cursos de historiografía e historia de América Latina y la historia de América Central en el programa de la maestría del doctorado de estudios latinoamericanos de esta universidad ha sido profesor invitado en el programa de doctorado de la historia de la universidad nacional autónoma de la historia y en el programa de maestría del centro de estudios latinoamericanos de la universidad nacional de San Martín en Buenos Aires sus temas de investigación versan esencialmente sobre tres ejes fundamentales la historiografía centroamericana y la enseñanza de la historia en Centroamérica la construcción de la nación y el nacionalismo en los países de esta región y finalmente historia y memoria en el conflicto armado a finales del siglo XX en la actualidad desarrolla una investigación sobre los primeros textos escolares de historia nacional de los países centroamericanos que conducirá a la publicación de un libro de ensayo sobre historiografía centroamericana así que le damos la palabra al doctor Fernando Santillero buenas tardes a todos yo también quiero agradecer a los maestros Roberto González y Héctor por esta importante iniciativa que me parece muy valioso que disfrutamos estos temas luego decir también que me siento muy honrado por compartir la mesa con colegas que tienen una larga trayectoria académica y una amplia experiencia centroamericana diplomática en los países centroamericanos en mi participación yo me quiero referir a cuatro aspectos muy concretos y lo voy a hacer de manera muy concisa precisa estos son las preocupaciones y riesgos para Centroamérica tanto de las declaraciones y las políticas del presidente Trump que incluso se manifestaron desde el momento que era el candidato del partido republicano la postura de los gobiernos y los presidentes de la elite centroamericana una vez que ya se conoció la victoria electoral de Trump y posteriormente desde que asumió la presidencia entonces ¿cómo han respondido las élites centroamericanas y los gobiernos hasta ahora? eso es el segundo punto el tercero se refiere a algunas expresiones de los movimientos sociales en cierta situación y me refiero a movimientos sociales tanto de Estados Unidos como es centroamericano y por último hacer una breve consideración en torno a todos estos aspectos espacio al primer punto en cuanto a las preocupaciones y riesgos que muchas de ellas son comunes a toda Latinoamérica pues se señala básicamente el descenso y la posible retirada de inversiones estadounidenses en la región y las afectaciones que estas podrían tener en el caso que esto se dé a las exportaciones centroamericanas esto en caso de que se renegocia o se sustentan el tratado de libre comercio sobre todo si consideramos que más del 50% de la producción del ismo se dirige hacia Estados Unidos y esto obviamente en el hipotético caso que se dé pues implicaría detener el crecimiento económico que ha experimentado la región en los últimos 5 años que va desde un 3% 3.3% al 5.5% ¿verdad? siendo Guatemala la de menor crecimiento y Nicaragua la de mayor crecimiento a excepción de Panamá la otra preocupación que si ha sido muy notable que está presente en los medios en los escritos de distintos analistas es la obvio preocupación por la expulsión de inmigrantes y el impedimento para el ingreso de nuevos ciudadanos centroamericanos que se dirigen hacia Estados Unidos y con bueno en caso de darse esto pues la preocupación central es la la siguiente afectación a las organizaciones familiares que esto implicaría que en los últimos 10 años han implicado 130 mil millones de dólares especialmente para los países del Triángulo Norte Guatemala El Salvador y Honduras la otra de las preocupaciones que está muy muy presente esta información la he tomado de distintos medios o sea de lo que más se ha publicado en los 4 o 5 países centroamericanos pero son los contantes los principales que se repiten en los distintos medios de comunicación entonces hay una preocupación muy manifiesta que señala el riesgo el peligro del incremento de la criminalidad y el desempleo efectivamente es en caso de que se den estas deportaciones masivas que se temen e incluso se dice se ha expresado que muchos de los retornados o o expulsados tendrían riesgos delictivos y de violencia entonces existe ese temor también por otra de las preocupaciones que está constante y está presente es lo que señalaba también el doctor que es la política negacionista del cambio climático y del calentamiento global tanto del propio presidente Trump como de sus principales funcionarios pues el temor es que si efectivamente se actúa a partir de esta de esta negación y se vayan a violar o suspender acuerdos y tratados que ya sean firmados que tengan vigencia para disminuir el cambio climático y el calentamiento global pues que esto pondría en riesgo a Centroamérica porque es una de las regiones mas vulnerables ante desastres naturales incluso a la par en cuanto al segundo punto las reacciones oficiales centroamericanas tanto gubernamentales como de representantes de la empresa privada oscilan en una siguiente y aquí voy a citar algunas declaraciones de distintos funcionarios por ejemplo el ministro costarricense de comercio exterior Alexander Moritz afirmaba que Centroamérica no tenía que levantar la cabeza que no debía llamar la atención tanto el problema no se pusiera sobre la mesa entonces el planteamiento es bueno Trump no ha mencionado Centroamérica pero está muy concentrado en su problema con México entonces nosotros quedémonos quietecitos y este también enfatizaba que entre todas las declaraciones de Trump no se ha mencionado en ningún momento el tratado libre de comercio de Centroamérica República Dominicana y Estados Unidos conocido como el RD-Casta en Honduras la empresa privada se ha manifestado abiertamente incluso con comunicados principalmente de parte de funcionarios vinculados a la maquiladora que se aceptaron en el país a partir de la de la firma de este tratado de libre comercio que dice que a ellos les alarma la posibilidad de que se se renegocien o que incluso se llegue a suspender este tratado y han señalado y enfatizan en que el beneficio ha sido tratando de refutar este argumento de Trump de que los policías latinoamericanos o los policías con quien quien han firmado estos tratados de libre comercio han robado empleo y empresas de Estados Unidos entonces hay que demostrar y convencer al gobierno estadounidense de que el beneficio ha sido tanto para Centroamérica como para los estadounidenses otro funcionario que me gustaría señalar es el embajador de Honduras de México que han insistido en que ningún país de la región está listo para una deportación masiva y que incluso ha señalado y ha seguido y esta es una declaración que ha repetido otros funcionarios centroamericanos han insistido que de deportarse masivamente migrantes centroamericanos pues esto puede llevar a una crisis humanitaria y ahora en cuanto a los pasos concretos una vez que Trump asumió pues son muy pocos los que se han dado pero si se han dado algunos en concreto uno de los primeros fue la visita que hizo el casillar salvadoreño Hugo Martínez a Estados Unidos donde se entrevistó como funcionario del gobierno federal como de distintos gobiernos estatales para hacer cabildeo y explorar posibilidades de protección a migrantes salvadoreños aunque obviamente es difícil creer que hayan algunas decepciones en caso de que se aplique en esta política también funcionarios de los tres países han declarado que confían en la institucionalidad estadounidense que no permitirá los efectos de las decisiones del mandatario Trump que es una cita textual como ya se demostró con la prohibición de ciudadanos de varios países musulmanes de ingresar a Estados Unidos es decir están confiados en el sistema jurídico estadounidense dice que bueno si Trump efectivamente evita alguna orden para deportar masivamente migrantes centroamericanos el propio sistema legal de la Corte Suprema de Estados Unidos va a impedir eso y el otro paso más concreto y más reciente son la reunión que sostuvieron los consules de los países del Triángulo del Norte con el consul mexicano en Chicago pero donde declaran bueno de hecho emitieron esta declaración conjunta llamada Tricamex Triángulo del Norte y México que fue en diciembre del año pasado en donde dicen bueno nuevamente estas cosas que se dicen en los títulos diplomáticos pero es de firmar la amistad entre los países centroamericanos y México y de coordinar esfuerzos para garantizar el respeto de los derechos de los migrantes y más reciente el 13 de febrero la reunión que se tuvo el secretario de Relaciones Exteriores Luis Videgaray con los cancilleres de Guatemala de El Salvador y Honduras pero donde nuevamente manifestaron que van a buscar cómo coordinar cooperar en iniciativas que atiendan las causas estructurales de la migración es importante porque primera vez se menciona la cáusula causas estructurales de la migración además de cambiar que van a intercambiar información sobre acciones concretas para defender los derechos humanos de los migrantes ahora en cuanto a los movimientos sociales que tengo un tema que me interesaba mucho que tanto por contactos que tengo en Nicaragua como en Estados Unidos con distintos activistas incluso en conversaciones informales pues yo había escuchado expresiones muy interesantes en el sentido de que hablaban de la necesidad de establecer articulaciones o vínculos entre movimientos estadounidenses movimientos de base y movimientos en contra de estas políticas anti-migratorias de Trump con movimientos populares mexicanos y centroamericanos sin embargo ahora mientras investigaba para esta ponencia pues miro que los pasos concretos que se han dado son mínimos realmente el tiempo ha sido muy poco Trump apenas tiene un mes en la presidencia y la misma dinámica que viven estos movimientos pues no ha permitido articular instancias ni acciones concretas más allá de la declaración o la visita que han hecho representantes de tribus estadounidenses a comunidades mexicanas en la Sierra Norte de Puebla donde han manifestado que tanto la lucha que ellos están desarrollando allá en Zagacota del Norte en contra del despio oleoducto y en defensa de la tierra del territorio y del medio ambiente es parte de la misma lucha que desarrollan movimientos defensores del medio ambiente tanto acá en México como en Centroamericanos y en este sentido bueno incluso han habido declaraciones más contundentes en el sentido de que no van a permitir que se construya el muro en la frontera entre México y Estados Unidos bueno donde aún no se ha construido pero por lo menos hay una manifestación y una conciencia que me parece muy importante de parte de este vista estadounidense de vincularse con sus contrapartes en en América Central y México ahora en cuanto a y ya para ir concluyendo en cuanto a la consideración que yo quisiera señalar en primer lugar efectivamente hay que decir que Trump no estaba en perdón Centroamérica no estaba en el radar de Trump no fue mencionado en ningún momento durante su campaña electoral y que incluso ya porque tomó la presidencia solo ha sido Centroamérica como tal ha sido mencionada tres veces y que y esto obedece en el contexto de declaraciones más amplias o en relación con México y las declaraciones las veces que han sido que han sido señaladas Centroamérica son las siguientes una el gobierno de Estados Unidos ayudará a México a detener la migración ilegal proveniente de Centroamérica que el muro también detendrá la migración centroamericana y que frenará los carteles de la droga que hay una crisis en la frontera sur por el incremento sin precedentes de migrantes ilegales centroamericanos que perjudican también a México eso me parece muy relevante y por último la importancia de ayudar a México para detener el flujo de migrantes centroamericanos bueno yo quería señalar también que en Centroamérica bueno hablamos así como de un conjunto pero que tenemos que diferenciar realmente dentro de lo que es los países del Triángulo del Norte los llamados países del Triángulo del Norte Guatemala, El Salvador y Honduras y los países que serían Nicaragua y Costa Rica porque hay una diferencia muy notable por ejemplo la migración nicaragüense se dirige hacia el sur hacia Costa Rica no hacia Estados Unidos y eso incluso lo podemos ver en la cifra de deportados por otra parte la migración contra la resistencia hacia Estados Unidos que también hay es muy mínima y también difiere con respecto a los otros países tanto en calidad en el sentido que los migrantes son personas con mayor nivel académico con mayor preparación escolar y profesional y porque realmente tienen un estatuto mucho más privilegiado en cambio los nicaragüenses buscan el trabajo en Costa Rica entonces es otra dinámica en cuanto a las deportaciones yo quería señalar cómo se refleja esta diferencia en la siguiente cifra solo en el 2016 fueron deportados 33.940 ciudadanos guatemaltecos 21.994 de Honduras 20.538 de El Salvador y entre 1.500 y 1.800 nicaragüenses y finalmente yo ahora si con esto termino yo creo que habría que señalar en primer lugar que cuando se dice que si se deportan masivamente migrante centroamericano va a crear una crisis humanitaria yo creo que hay que pensar que ya existe una crisis humanitaria el hecho de que miles de personas tengan que salir de su país porque no encuentran condiciones para vivir dignamente que no encuentran educaciones de educación de salud que no encuentran oportunidades de trabajo eso ya es una crisis humanitaria y no lo hemos pensado como tal y siempre que hay es importante y debemos pensarlo de esa manera el otro punto que yo quiero señalar y que debería que falta mucha información porque hay muchos rumores o información se puede confirmar en cuanto a esto es que algunos analistas sostienen que el muro en realidad si te llegas a construir va a ser en la frontera de México con Guatemala y que en este sentido esto habría esto se estaría buscando investigando durante la reunión que se tuvieron en Tapachula en enero militares estadounidenses como el jefe del comando norte el jefe del comando sur la embajadora de Estados Unidos de México y la encargada de Latinoamérica y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México entonces en ese sentido habría que ver verdaderamente si México va a apoyar a Centroamérica o si efectivamente va a contribuir a frenar la migración para ayudar a Estados Unidos y por último yo creo que lo que necesitamos hacer lo que se requiere es hacer una labor ingente un trabajo muy duro para hacer comprender tanto al gobierno estadounidense como a la propia élite centroamericana que un medio real para disminuir y acabar con la violencia y detener el flujo migratorio es construir una verdadera democracia y no el remedio que existe ahora y que esta democracia debe garantizar servicios básicos para toda la población y generar oportunidades para crear una vida digna muchas gracias muchas gracias Guillermo ahora damos la palabra a Héctor Lerí Rueda él es egresado del colegio de estudios latinoamericanos también cursó estudios en el Instituto Matías Romero de estudios diplomáticos y ejerció la diplomacia durante 28 años ha sido jefe de cancillería encargado de negocios jefe de las acciones políticas periodística y comercial en varias embajadas de México en Europa Centroamérica y el Caribe y fue jefe del departamento de País Andinos y documentación en la Secretaría de Relaciones Exteriores cónsul de México en Puerto Rico director de organismos y mecanismos regionales americanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores director del Centro Cultural de México en Costa Rica en 1989 ganó el segundo lugar en el concurso internacional para diplomáticos galo plaza sobre la integración latinoamericana organizado por la Cancillería Ecuatoriana y actualmente imparte la materia México y América Latina en nuestro colegio ha sido profesor universitario en distintas materias ha impartido la materia de historia de Estados Unidos política mundial contemporánea sociología latinoamericana problemas económicos políticos sociales de México entre otras también es autor del libro América Latina frente al siglo XXI y ha escrito unos 25 artículos periodísticos sobre temas internacionales sociales y políticos le damos la palabra a Héctor gracias inicios del año pasado es decir a principios de 2016 antes de que Trump fuera candidato de su partido existía una conferencia del maestro de la UAM Armando Armando Bartra el título me impresionó se llamó crisis civilizatoria y superación del capitalismo en ella explicó las dimensiones globales de la crisis actual y pergueñó las mismas dimensión ecológica en este momento existen 200 millones de ecorefugiados tanto por la desertificación como por el calentamiento global este último ya casi rebasó los dos grados que se consideraban el límite máximo tolerable para el planeta y todos los días desaparecen especies animales en el planeta ¿no? ¿se escucha bien allá atrás? gracias dimensión energética en los últimos 20 años hemos consumido más hidrocarburos en los últimos 20 años más hidrocarburos que en toda la historia de la humanidad enfrentamos una escasez costos elevados de hidrocarburos y la tentativa brutal de extraerlos a través del fracking depredador y contaminador dimensión alimentaria en 2007 hubo un alza del maíz en 20 países y solo en Haití el precio del arroz se había doblado antes del terremoto las hambrunas pueden verse todos los días dimensión migratoria 200 millones de personas en éxodo y conste que aún no llegaban a México los refugiados haitianos ni cubanos ni los millones de personas que circulan del medio oriente hacia Europa dimensión política falta de fe en los gobiernos en la política y en la democracia la gente cree que todos los políticos son iguales que somos manipulados por los medios por los poderes fácticos y mucha gente prefiere el desarrollo económico aún si no hubiera democracia en América Latina en 2006 el 41% de la población estaba satisfecha con la democracia pero 3 años después la cifra descendió al 28% hoy debe ser mucho más baja la cifra dimensión bélica cifrada en graves confrontaciones especialmente en el medio oriente en amenazas bélicas en pruebas balísticas en el control espacial en guerras de baja intensidad como la que se libra contra Venezuela Ecuador y Bolivia y aunque el maestro Bartra el doctor Bartra no lo pudo prever agregamos ahora las amenazas de intervención pentagonal en México y la preparación demencial de Estados Unidos para una guerra anticipada contra China dimensión sanitaria las pandemias las amenazas propagadas por la desnutrición entre los pobres el H1N1 la encefalitis la fiebre hemorrágica el ébola etcétera Billy Gates por cierto acaba de decir en días pasados según su una investigación del centro que preside que él calcula que en los próximos 10 años va a haber en el planeta una pandemia que se puede llevar a 30 millones de personas para que tengan unidad 30 millones de personas es toda la población del sitio federal y del estado de México juntas dimensión económica crisis permanente de sobreproducción combinada con escasez y subconsumo terrible desigualdad pues el 1% de la población mundial tiene lo que el 99% necesita según el primo Nobel de Economía Joseph Stiglitz recesión y crisis sistémicas cada vez más cercanas y profundas acumulación primitiva por desfojo permanente contra los pueblos originarios abundancia y pobreza planetaria aún en los Estados Unidos así dijo el doctor Bartra la economía capitalista está de la crisis económica y ecológica y todas las macetas de la crisis son una sola pero la dimensión económica no es la crisis fundamental porque se trata de una debacle múltiple del sistema que puede implicar un golpe al neoliberalismo y al propio sistema globalizador en otras palabras la crisis demuestra la perversidad del modelo neoliberal mediante el cual supuestamente el libre comercio y el mercado iban a ser la solución de todos los males de este punto de vista hay crisis de todo el modo de producción capitalista porque el sistema devora y contamina 25% más de los recursos que puede reciclar en síntesis enfrentamos una crisis sistémica no coyuntural un cambio de época radical un nuevo paradigma una forma torpe de dominar la naturaleza y donde el capitalismo es un molino satánico y en decadencia que corroe sus supuestos valores como la modernidad y el progreso ilimitados y todo esto crea una grave crisis civilizatoria y posiblemente el fin de la fase neoliberal del capitalismo porque la forma natural de producir y consumir actual ya se desfondó ante este escenario global vienen las preguntas ¿podría en verdad el señor Trump frenar con su mesianismo puritano de pueblo elegido de Dios la debaje del sistema que como perro guardián preside su país? ¿no se observa muy pequeño el señor Trump ante este gran escenario como para que pueda recomponerlo a golpe de tuitazos? ¿no se supone que la fase neoliberal y del libre comercio del sistema global beneficiaba a Estados Unidos pero ahora la actuación de su máximo representante personal parece que la situación está acerto ya que se propone aparentemente destruir las bases del sistema que hicieron a Estados Unidos el país hegemónico desde 1945? ¿estamos entonces ante un rebelde un revolucionario del sistema que quiere reivindicar a sus sectores de cuello blanco a las clases medias y trabajadoras del campo y la ciudad que han sido despojadas de sus empleos y sus casas por la crisis la revolución financiera y la aceleración tecnológica que son las verdades culpables de su desempleo y despojo? mi respuesta a eso es que Trump es muy limitado y ni su destino manifiesto tiene poder suficiente para detener la pérdida de hegemonía de su país y su sistema que en mi opinión está más dañado de lo que parece y que Trump como buen capitalista y puritano que es no se propone destruir las bases de las ganancias planetarias de su país ni su sistema hegemónico pero decadente más bien lo que está planteando es una reestructuración del mismo una vuelta de tuerca los términos que aseguran su dominio nacional e internacional para todo el siglo XXI contra sus enemigos y contra sus amigos reales o imaginarios así Trump parece un elefante en cristalería perdón así si Trump parece un elefante en cristalería es en parte porque ha chocado de momento con la poderosa trinidad de hierro del establishment que verdaderamente gobierna ese país incluso por encima de los presidentes constituido por la burocracia federal los grandes empresarios y sus títeres el partido republicano y demócrata y el complejo militar y de inteligencia que ha dominado el conjunto del sistema capitalista en Estados Unidos Trump ha topado con eso que el presidente Eisenhower denunció como el complejo militar e industrial que maneja recursos multimillonarios al margen de quien gobierne pero al cual Trump acusa no sin alguna razón de haber llevado al país a la bancarrota en los últimos años a través de 13 guerras de haber hiperinflado los gastos de los conflictos militares y haber dilapidado la astronómica cifra de 40.2 trillones de dólares fuera del país en lugar de invertirlos en infraestructura económica productiva y ayuda a los trabajadores de cuello blanco y azul por cierto Estados Unidos empezó luego la segunda guerra con 50 bases militares hoy tiene mil bases militares a nivel planetario esos son gastitos hacer otra vez grande a América como postula Trump independientemente de lo que resulte de su riesgoso choque con el mencionado complejo militar industrial al que se acusan entre otras marrullerías de haber asesinado a Kennedy implica en lo que a los latinoamericanos concierne que Estados Unidos se encerrará como una fortaleza medieval que en alguna medida abandona así transitoriamente el campo del poder internacional y por cierto parte de su crisis política es que no acepta que la distribución del poder mundial ya es multipolar y que el condominio del poder internacional tiene ahora tres patas los propios Estados Unidos China y Rusia Washington ya no podrá seguir separando a los amigos China y Rusia entonces si Estados Unidos se encierra como en varios periodos de su historia eso indica que se va a ocupar de sí mismo pero que quizás para nuestra desgracia también se cierre sobre todo este continente así sea solo para evitar que Latinoamérica siga escapando de su dominación para evitar que aun cuando muchos países rechazan el modelo neoliberal impuesto por Washington que sembró de pobreza la región tampoco puedan salir del dominio que Estados Unidos tiene y cree merecer de su supuesto traspatio latinoamericano y si hay que especular cuál será la relación de Washington con América Latina es muy sencillo México es el país test para entender cuál será la línea de conducta futura con los hispanos como nos llaman en aquel país pienso en primer lugar en el tema migratorio que es el eje transversal del trato con nuestra región pues afecta prácticamente a todos nuestros países y en primer lugar a México por nuestra cercanía geográfica pero ojo en términos de afectación económica a nuestros migrantes y no obstante que los envios económicos de los mexicanos rebasan cualquier otro ingreso por años de nuestro país varias naciones centroamericanas dependen mucho más de esos ingresos que nosotros pues se calcula que los 26 mil millones de dólares anuales que recibe México por ese concepto representan el 0 perdón el 0 perdón el 1.5 o 2% del PIB de México en cambio para países como Nicaragua El Salvador Guatemala y Honduras dicho monto representa casi el 9% de su PIB en otras palabras si estas remesas caen tendremos pronto nuevas guerras civiles regionales a nuestras espaldas como en los años 70 pues no se olvide que la llamada guerra del fútbol entre Honduras y El Salvador en 1969 fue por razones migratorias si se cierra la válvula de escape de la migración centroamericana a Estados Unidos México también lidiará con una catástrofe humanitaria proveniente de su frontera sur México entonces no debería prestarse a hacer el sándwich que contenga la inmigración latinoamericana hacia el malandado sueño americano porque cuando Trump propone a México ayuda militar no solo es para contener el narcotráfico sino para envolver en una iniciativa que supere los términos de la de Mérida y avanzar un plan como el de Colombia que no solo nos convertiría en otro Puerto Rico sino que nos obraría un ariete contra la inmigración de nuestros hermanos centroamericanos y latinoamericanos como mexicano y académico debo decir también que el tema Trump ha sido también una excelente cortina de humo para que nuestra desprestigiada clase política busque ocultar tanto su debate interna como su desorientación entre guismo y oportunismo así nuestro problema final no es el señor Trump sino el gobierno mexicano y los grandes empresarios nacionales e internacionales que son los que impusieron desde hace 35 años el actual modelo de subdesarrollo económico neoliberal que es un desastre para la mayoría de los mexicanos la clase gobernante nos pide unidad intentando desconocer que el primer muro es el que ellos contuvieron entre el gobierno y el pueblo mexicano ellos suscribieron el TDC sin consultarnos pero ahora que sus principales promotores en Washington aparentemente nos quieren echar del acuerdo entonces solicitan nuestro perdón me pegaron aquí las hojas entonces solicitan nuestro apoyo y nos llaman a la unidad si la autor del gobierno buscara defendernos con seriedad en la embestida norteamericana nadie en su juicio rechazaría ese apoyo pero lamentablemente ya vimos como ellos no solo no han sido capaces de defendernos sino todo lo contrario se han puesto de tapete y permitieron que Trump ofendiera directamente a los mexicanos y en su propia casa y ahora el artífice político de ese desacierto del esnable Luis Videgaray se le premia con la cancillería es decir se le nombra jefe de la política exterior de México no obstante que como él mismo confesó llegó para aprender los rudimentos de la diplomacia por favor arriesgo hipótesis en este punto y el siguiente mismas que sientan bien a un gobierno que nos ha alejado de América Latina no obstante el interés que en los últimos tiempos varios estados de la región han manifestado a favor de México sin encontrar respuesta efectiva no es cierto que el gobierno mexicano se equivocó al invitar a Trump lo hizo de manera deliberada pues había que con Hillary Clinton el tema de los derechos humanos podía estar en la base de la relación y como todos saben junto con la corrupción el tema de los derechos humanos es el máximo débito de este gobierno que teme ser sentado ante la corte de justicia internacional entonces apostaron por Trump a pesar de su discurso anti mexicano y anti TLC porque pensaron que Trump presidente sea distinto al Trump candidato ya podrían negociar por lo menos el tratado de libre comercio que es en realidad lo que más le importa al gobierno y a las élites beneficiar al mismo en México en otras palabras van a negociar el tratado pero dobleganos entre Estados Unidos como en los 90 los mexicanos aceptaron las condiciones más leoninas y perjudiciales para México simplemente porque estos negociadores continúan asesorando al gobierno y si alguien duda de este hipótesis pregúntese por qué el señor Trump dice que admira al señor Peña lo considera un buen hombre pero todos los días lanza su odio contra los mexicanos moraleja tanto Trump como Peña desprecian a los mexicanos hay que decir entonces ya acabo con esto por cierto un comentario el señor embajador que está aquí presente y que nos hace a favor de acompañarnos él sabe que a los diplomáticos se les excluyó totalmente de la negociación del tratado del libre comercio Carlos Salinas sabía por qué porque en México existen muchos diplomáticos patriotas y nacionalistas el embajador es uno de ellos y sin embargo los excluyeron del tratado y solamente entraron negociando los comerciales de la secretaria de Hacienda de la secretaria de Comercio hay que preguntarse por qué los excluyeron del tratado del libre comercio ahora sí nos piden unidad y nos piden que los apoyemos hay que decir entonces que el más grave peligro para América Latina no es sólo que la presencia de Trump ya refuese el discurso ultraconservador y racista de nuestras élites políticas que no se distinguen por su nacionalismo aparte de que ahora estarán más engañadas contra los proyectos progresistas y antineoliberales en curso en la región especialmente contra Venezuela Cuba Bolivia Ecuador y posiblemente México del 2018 lo más grave de todo es que el gobierno mexicano última hipótesis aceptará en oscurito reformular también los términos de la iniciativa Mérida hasta convertirla en una copia de la iniciativa Colombia que implica que los militares norteamericanos dirijan directamente la lucha contra el narcotráfico y el PRI y el PAN continuarán con el esfuerzo de seguir militarizando a la sociedad mexicana a través de las propuestas ley de excepción y ley de seguridad nacional que son copias del militarismo golpista sudamericano así la negociación con Trump para el gobierno mexicano tendrá el horizonte del 2018 porque temen la posibilidad de una derrota electoral ante el partido Morena pues los tres principales negociadores ante Washington son aspirantes a la presidencia de México por lo que serán capaces de volver a sacrificar a los mexicanos aliándose con Trump así mantengan y sostengan una semidicultura militar y el alejamiento con su pueblo y con América Latina finalmente las vías para luchar contra esta situación las dejo para la discusión con nuestros alumnos y con respetables colegas que nos acompañan en el estrado en esta fecha en que dos decisivos funcionales del gobierno norteamericano se encuentran en Los Pinos para continuar doblegando a nuestro país vamos a dar vamos a dar ahora la palabra al embajador Sergio Romero Cuevas él realizó estudios de relaciones internacionales en la facultad de ciencias políticas sociales de la NAM y de comercio internacional en la Universidad Nacional de Australia miembro del Servicio Exterior Mexicano de Carrera se integró a él en exámenes de oposición en 1972 estuvo comisionado en las embajadas de México en Haití El Salvador Venezuela Vietnam en donde abrió la misión diplomática de México en 1976 Uruguay y Australia con concurrencia en Nueva Zelanda y Fiji fue embajador de México en Haití Nicaragua y Paraguay testigo internacional de las pláticas de paz de Colombia realizadas en la Trinidad Tlaxcala y representante especial del secretario general de la OEA para Haití en la Secretaría de Relaciones Exteriores fue jefe de los departamentos ahora direcciones generales de Europa África Asia y Oceania y de América subdirector general para América Latina y el Caribe fue asesor especial al subsecretario para América Latina y el Caribe y asesor del jefe de la Unidad de Relaciones Económicas y Corporación Internacional es asesor del presidente y director general del Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo ha participado en conferencias y simposios internacionales sobre migración desarrollo económico y social desarme en Canadá América Central la URSS Yugoslavia y Venezuela paso ahora al micrófono que parece que se tiene se oye bien porque yo no me oigo no me siento pues es un placer para mí estar nuevamente en el escenario universitario por excelencia de la UNAD mi hermano y estar acompañando a distinguidos amigos y colegas que se han referido al tema que nos trae hoy a la mesa yo voy a destacar que mi presentación tiene el objetivo de demostrar que gobierne quien gobierne en la Casa Blanca demócratas y republicanos las políticas hacia la región solamente cambian un poco con un poco de énfasis dependiendo de qué color esté sentado en la silla en la Casa Blanca aunque en la actualidad llegó a la presidencia un tipo locuaz medio de mente según afirman expertos en enfermedades mentales atrabancado prepotente que cambia de decisiones según va el viento en su cabeza Estados Unidos tiene a Trump como en México tuvimos a Vicente Fox el alto vacío que todavía anda por ahí en el mundo dándole que hablar para apoyar mi afirmación de que demócratas y republicanos trabajan para lo mismo me referiré a tres aspectos el primero la política migratoria segundo el famoso muro y tercero la política política la investigadora de la Universidad Iberoamericana Liliana Mesa González señala en un estudio sobre deportaciones de los Estados Unidos realizado en 2012 que diversos medios de comunicación estadounidenses afirman que durante la administración de Barack Obama se han alcanzado cifras récord de deportación de inmigrantes indocumentados establecidos en Estados Unidos las cifras difieren entre sí pero se ha dicho que Obama ha deportado a 1.9 millones de personas desde que asumió el poder y hasta 2013 a este respecto el reporte del Pew Hispanic Center dado a conocer en febrero de 2014 señala que 73% de los estadounidenses opina que el gobierno debería proveer a los inmigrantes indocumentados de un mecanismo para permanecer legalmente en su país si cumplen ciertos requisitos mínimos incluso hay opiniones de especialistas que plantean la existencia de un rechazo generalizado a la política de deportaciones de Obama dato este que parece contradecirse con el resultado de la última elección estadounidense cuando triunfa un declarado anti-inmigrante el más agresivo de los últimos tiempos sin embargo un análisis más de cerca de los datos nos muestra que las cifras de deportaciones son relativamente bajas cuando las comparamos con las que tuvieron lugar en años anteriores dice la autora que en la historia de los Estados Unidos está plagada de episodios de expulsión masiva de extranjeros y estos casi siempre coinciden con periodos de recesión económica tal vez el suceso más representativo de este fenómeno es la deportación que ordenó el presidente Jube durante y después de la gran recesión en 1929 de la que ella nos da cifras no ha sido otra que tuvo lugar en 54 cuando el presidente de Schengauer deportó a más de 13 millones de mexicanos en lo que se denominó la operación espalda mojada webback cabe mencionar en relación a esto que el departamento de seguridad doméstica de los Estados Unidos incluye en su página web los sanarios de estadísticas de inmigración y en el de 2012 se puede encontrar un cuadro que muestra el total de deportaciones que se han realizado desde 1892 que ustedes pueden revisar si les interesa los datos de este departamento de seguridad interior informa que la administración de Obama solamente de 2009 a 2012 se deportaron cerca de 3.2 millones de extranjeros lo que implica un promedio de 800 mil por año durante la administración de George W. Bush 2001-2009 se deportó a 10.3 millones de extranjeros y el récord en esta materia lo tiene la administración de William Clinton gran amigo de México que deportó 12.3 millones de extranjeros un promedio de 1.5 anual durante la administración de George W. Bush padre fueron deportados 4.1 millones siendo un promedio de 1.5 de julio de 2009 perdón de 2009 a julio de 2016 la administración de Obama sacó de su país a 2.858.980 extranjeros que no acreditaron sustancia legal en los Estados Unidos 47% de ellos en antecedentes penales a la cifra anterior hay que añadir los deportados de agosto al momento de entrega del poder cifra que todavía no está disponible la mayoría de las deportaciones en Estados Unidos y sobre todo los que se hacen en las zonas fronterizas afectan principalmente a individuos de la ciudadanía mexicana en 2012 el departamento de Homeland Security aprendió a 643.000 extranjeros que permanecían de manera irregular en los Estados Unidos de ellos 70% eran mexicanos a principios de la década de los 90 tuvo lugar un cambio clave en la política fronteriza de los Estados Unidos durante la administración del presidente Clinton la política de cuidado de las fronteras se concentró más en evitar entradas que en deportar a los inmigrantes indocumentados siempre teniendo presente el récord de deportaciones que les informé el problema más grave de esa política fue que provocó que los migrantes buscaban su cruce a través de lugares más peligrosos aunque menos vigilados lo que incrementó significativamente el número de inmigrantes muertos el natural enlojo que han despertado las declaraciones primero y la orden ejecutiva después para construir un muro en la frontera con México debieron darse en la misma intensidad desde que durante la administración del presidente Clinton se inició la construcción del llamado muro de la tortilla que es una valla de seguridad construida por los Estados Unidos que tiene una longitud de 1.050 kilómetros un tercio del total de nuestra área fronteriza con los Estados Unidos queda demostrado entonces que la idea del muro primero no es original de Trump y segundo que la hizo un presidente demócrata gran amigo de México el tercer elemento más importante desde mi punto de vista se trata de la determinación de los gobiernos de los Estados Unidos de cortar de cerrar todos los espacios a los gobiernos de izquierda en la región comencemos con el último país invitado al club de los bien portados Haití que en 1991 llevado a ser democrático por la decisión estadounidense de declarar aún más a Cuba estrena el primer gobierno surgido en un proceso electoral limpio en casi 200 años de independencia elección que gana un antiimperialista el sacerdote Jean Bertrand Aristide mismo que siete meses después es derrocado por un golpe del Estado militar por suerte digo después de aprobada la carta democrática interamericana que no permitió que se hiciera reconocimiento de los tres regímenes surgidos de la introducción del orden institucional el presidente de abogado revisó a su país para gobernar por espacio de dos años de los cinco de su periodo en este espacio de tiempo los militares que gobernaron Haití permanecieron tranquilamente en el poder sin ser molestados pueblos republicanos estaban sentados en la casa de la cuando llegó Clinton hubo una pequeña concesión y Aristide regresó a su país las elecciones que siguieron a esta a esta reinstalación del presidente Aristide las ganó su mejor amigo Daniel Preval otra persona conocida como antiimperialista hombre de izquierda pero que al igual que Aristide en la última etapa de su gobierno no recibió ayuda internacional significativa para poder iniciar una ruta al desarrollo quitar a Haití de la vista de los países más pobres del mundo cuando termina el mandato de privar Aristide gana nuevamente la presidencia y es derrocado esta vez directamente por los marines estadounidenses un mes después de celebrar el bicentenario de su independencia nacional siguió un periodo de gobiernos profesionales y al llevarse a cabo nuevas elecciones generales Preval vuelve a ganar la presidencia y concluye su mandato otra vez sin ningún apoyo significativo de la comunidad internacional ahora la mano del imperio acomodan los resultados de manera brutal y si alguien quiere saber más con gusto les platico y como una burla un cantante vulgar caracterizado por su adicción a las drogas gana la elección gobierna cinco años y hace un mes y medio se llevaron otra vez a cabo comicios presidenciales que gana el escogido por la embajada de los Estados Unidos esta embestida de Washington en contra de los gobiernos de la izquierda latinoamericana se siguió con Venezuela y sigue ahí de manera brutal desafortunadamente sin la presencia e inteligencia política de Hugo Chávez en Brasil donde se logra el derrocamiento de Dilma Rousseff sin que hubiera un solo elemento jurídico para sacarla de la presidencia Argentina aunque tengo mis dudas sobre la izquierda del kirchnerismo y se está insistiendo en descargar al gobierno de Bolivia no obstante los resultados económicos y sociales muy positivos y al de Ecuador en donde ya hay manifestaciones de violencia por parte de la oposición ante el triunfo del candidato oficialista aunque se requiera una segunda vuelta demócratas y republicanos no están dispuestos a permitir que estos gobiernos con proyectos de izquierda se mantengan y proliferen en la región mensaje para México en el 2018 el día 8 de este mes un grupo de embajadores en retiro publicamos un pronunciamiento sobre el momento de la relación con los Estados Unidos que voy a permitir a leer para ustedes puesto que no se encuentran elementos que deben normar los vínculos de todos los países de la región con el gobierno de Donald Trump cito los abajo firmantes embajadores de México de carrera jubilados manifestamos México vive una crisis en sus relaciones con Estados Unidos como no la había visto desde hace un siglo es una crisis que ha originado el gobierno de Estados Unidos sin mediar agravio de nuestra parte y que no guarda ninguna proporción con la realidad del extenso y profundo entramado de las condiciones entre los dos países es una crisis gratuita sin sentido de la que el gobierno de Estados Unidos es el único responsable y que debe ser atajada clara enérgica concreta y puntualmente el mundo que pretende construir el presidente de Estados Unidos en la frontera es un acto inamistoso y debe ser rechazado de plano y no solo en su aspecto financiero por el presidente de México un signo distintivo de la diplomacia norteamericana es el manejo político de las filtraciones a los medios de comunicación o su incapacidad para impedirlas aunado a eso el gobierno de México se enfrenta la locuacidad irritabilidad deshonestidad y carencia total de urbanidad del presidente de los Estados Unidos en su trato en todos los niveles como lo anunció la propia presidencia de la república en un comunicado del mes de diciembre pasado los contactos con Estados Unidos deberían hacerse únicamente por los canales institucionales y evitar en lo posible los encuentros personales de vicios de Estado de ambos países en el proceso de la improbable integración con los Estados Unidos los gobiernos de México han hecho muy importantes concesiones sin que haya existido una contraprestación estadounidense así se han renunciado a importantes elementos de la soberanía como son múltiples aspectos de la política migratoria el concepto de forward borders esferas adelantadas de Estados Unidos se ha aplicado en México acríticamente pero los hechos cambian de significado político con el tiempo y esas mismas concesiones onerosas de México nuestro país debería hacer sentir al presidente de Estados Unidos la importancia de México y restaurar nuestra buena imagen internacional cancelando inmediatamente algunas de nuestras concesiones como el funcionamiento de agentes de migración norteamericanos en los aeropuertos internacionales mexicanos para filtrar a los viajeros con base en su lista de no fly igualmente México nunca ha condicionado ante Estados Unidos la intervención de las fuerzas armadas y la policía federal en combate al tráfico transfronterizo de drogas a campañas reales amplias duraderas y efectivas para la prevención del uso de estucefacientes en los Estados Unidos tampoco la ha condicionado el combate efectivo contra la corrupción dentro del Customs and Borders Protection y otras autoridades norteamericanas que facilitan el paso de miles de toneladas de droga a Estados Unidos menos todavía la ha condicionado a que el gobierno de Estados Unidos impida el criminal comercio de armas que el gobierno de Estados Unidos perdón el comercio de armas a lo largo de la frontera instrumentos que masacran al pueblo de México ni a bloquear las billonarias transferencias de recursos a los cárteres mexicanos el gobierno de México debe negociar todos estos temas con Estados Unidos como condición para la participación de las fuerzas armadas de México en la interdicción del tráfico transfronterizo de drogas solo así se puede lograr una verdadera corresponsabilidad en el combate al narcotráfico el que hacer de los agentes de todos los servicios de inteligencia de Estados Unidos en México debe ser coartado de inmediato México debe esforzarse por establecer un piso parejo en sus relaciones políticas con Estados Unidos adoptar como normas de su tarea diplomática que las concisiones no deben ser gratuitas sino siempre el resultado de una negociación debe fortalecer sus vínculos políticos con los nuevos centros de poder mundial y en especial con América Latina así como privilegiar el derecho internacional y las instituciones multilaterales como valiosos instrumentos de equilibrio ante Estados Unidos subrayamos que esta crisis se da en un contexto interno de México de un vuelco en la concepción del papel de la política exterior desde hace muchos años la ideología prevaleciente nos ha querido convencer de que la política exterior es accesoria de la política comercial y se ha minusvalorado el concepto de soberanía ante las ventajas de una supuesta integración económica con el vecino del norte esta crisis ha demostrado que intangibles como soberanía independencia y seguridad nacional tienen una realidad palpable que se cimentan en la historia el orgullo y la honor México no ha optado por la confrontación pero la conciliación debe como Janus mostrar con hechos y sin claudicación la contracara de la firmeza la imaginación negociadora y la dignidad hasta ahí el comunicado que suscribimos 8 o 10 embajadores jubilados vamos a pasar a la parte más interesante a la participación de ustedes gracias 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 el embajador J. Romero Puevas así que en efecto le damos la palabra al público si hay algunas preguntas comentarios precisiones son bienvenidas quien abrió Yo estaba el otro día leyendo algo sobre el sistema jurídico de frenos y contrapesos de los Estados Unidos y cómo opera la Constitución en este sentido, en el sentido de que no puede llevar el señor Trump a cabo la totalidad de las cosas que plantea, pero yo quisiera, si ustedes me lo pueden dejar un poco más claro, pero ¿cómo funciona? Porque te dicen que tienen muy bien delitados los tres poderes, pero ¿eso cómo ayudaría o afectaría en la toma de decisiones del presidente Trump? Bueno, en los Estados Unidos la separación de poderes de alguna manera funciona. Las decisiones que toma el Ejecutivo, en términos generales, deben pasar por la aprobación de legislativa y en algunos casos llegan incluso a plantearse ante la Suprema Corte. Esto puede afectar la determinación, por ejemplo, del presidente Trump, que yo realmente no la creo, de acabar con el TLC, el Telecán. A mí se me hace que esto es parte de una forma de presión en contra de México, no así en contra de Canadá, para que demos más de lo que ya hemos dado en materia de control de la frontera sur. Es penoso, es vergonzoso llegar a la frontera de Ciudad Torteno y ver que hay funcionarios estadounidenses controlando lo que hacen las autoridades mexicanas, que hay elementos de la inteligencia militar estadounidense destacados ahí, aunque tengan apellidos como González. Es penoso, es vergonzoso para nosotros. Los Estados Unidos extendieron su frontera en las administraciones anteriores hasta el Suchiate, con la bendición y aceptación táctica de los gobiernos mexicanos. Por eso decimos, es acrítico. Logramos para, yo tuve algo que ver en esto, que el servicio de inmigración de los Estados Unidos se instalara ya en nuestros aeropuertos. Esto se quiso hacer en el gobierno de Carlos Salinas de Botachi. Yo lo descubrí, lo denuncié a los medios, porque además la Secretaría de Relaciones Exteriores les estaba diciendo cómo lograrlo, cómo podrían hacerlo sin que tuvieran problemas para instalar ahí a los servicios de inmigración de adornos, como sucede en Canadá o en Bahamas. Eso querían hacer nuestros aeropuertos. Entonces, sí, existe la posibilidad de que Trump no logre tumbar ante esa cosa que me daría mucha tristeza, porque yo pregunto después de 30 años de política, de libre comercio, que se llena la boca a los personeros del gobierno al mencionarnos. Quiero preguntar, ¿de qué manera esta entrega de parte de nuestra soberanía ha beneficiado a la mayoría del pueblo de México? ¿Por qué nuestros campesinos tienen que soportar que se importen frutas y legumbres desde los Estados Unidos, que son más caras? Y el campesino mexicano se queda con la opción de trato de brincar de la frontera o de plantar aquí al lado de sus máticos. Pero bueno, sí, hay alguna posibilidad de que el legislativo estadounidense le cierre algunas cosas a todos. Como decía un compañero de la mesa, este gobierno a base de tuitazos, ¿no? Sí. Gracias. Comentar también algo. Muy rápido, nada más. Hay un debate muy bueno ahorita en Estados Unidos, porque parece que el señor Trump ciertamente lo tiene sorprendido momentáneamente, ¿verdad? Yo lo siento un poco así a el señor Trump como el Michael Jackson de la política, ¿verdad? Mucho brillo, mucho escándalo y todo. Ciertamente de momento ha sorprendido a mucha gente y parecía, incluso, alguien me ha cuestionado por ahí, que la famosa balanza de poderes y la participación de otras instancias en Estados Unidos no está pesando. Yo creo que de momento lo tiene sorprendidos. Yo creo que vamos a ver más cosas con el tiempo. Este asunto, por ejemplo, de los jueces que ha cuestionado Trump, empezando por uno mexicano por ahí que parece que alguna cuestión no le gustó a él y dijo que lo había condenado simplemente porque era mexicano, ¿verdad? O algo verdaderamente inaudito. Y parece que recientemente hubo otra cosa con... Pues no recuerdo en este momento el detalle, pero a mí... Ay, pues perdónenme el asunto de los migrantes, parece que le detuvieron la cuestión de los musulmanes y eso. Y entonces ya están empezando algunas ciencias a decir que, bueno, ahora sí empiezan los balances de poder a funcionar. Es cierto, de momento, por ejemplo, bueno, las cámaras republicanas dominan ambas y, pues, puede parecer que de momento ahí va a tener... No va a haber mucho equilibrio, ¿verdad? Donald Trump va a poder hacer lo que quiere, pero, por ejemplo, recientemente un senador interamericano muy acreditado del Estados Unidos, McCain, de Arizona, que, por cierto, los señores de Arizona no lo traen muy bien con México, pero ahora está muy, muy cariñoso con nosotros. Bueno, qué bueno. Lo ha cuestionado severamente y McCain es una gente que en los Estados Unidos pesa mucho. Y yo creo que así van a ir apareciendo muchas circunstancias, sin considerar, de luego, lo que comentaba el profesor. La verdad es que las ciencias están haciendo ya mucha oposición. Entonces, yo creo que van a empezar a pesar de esos balances tan republicanos y tan costosos para el pensamiento liberal, ¿verdad? Ahí la dejo. ¿Algún otro comentario, pregunta? A ver, Ernesto. Si escuché bien... Bueno, es para el profesor Carlos Duhl. Si escuché bien, usted se requería a una desregulación financiera. ¿Es correcto, no? No entiendo qué es eso. No lo escucho. No te escucha. Ven para acá. Acércate. Sí. Usted se refirió a una desregulación financiera como una política fundamental ahora con el gobierno de Trump. Me llama la atención porque es aparentemente contradictorio con el discurso de campaña. Quisiera que nos explicara un poco cómo se están reacomodando los poderes financieros detrás del gobierno de Trump y la liga con la política energética y el pacto con Rusia. Bueno, mira, yo creo que Trump en la campaña electoral ofreció todo a todos. Lo que define, digamos, el carácter del gobierno es las designaciones que ha hecho. Y en ese sentido, después de despotecar contra el establishment washingtoniano y contra Wall Street, incorpora en los puestos fundamentales de la gestión económica y financiera a, creo que son cuatro altos exfuncionarios de Goldman Sachs. Bueno, con eso está clarísimo. Y si el presidente de la mayor petrolería de los Estados Unidos, que es este Exxon Móvil, el señor Tillerson, resulta ser el secretario de Estado, es clarísimo que con ese personal no va a ser la revolución política que estaba anunciando. Eso sirvió para la campaña electoral. Cada vez queda más claro que esto es una especie de segunda versión de lo que fue el reganismo, que inició la ofensiva neoliberal de regulando, digamos, las reglas que controlaban al capital financiero, actividad en la cual lo complementó el señor Clinton cuando estuvo en la presidencia, ¿no? Así que yo creo que está claro, hasta el momento de esto, está en proceso y el personaje decisivo es imprevisible, está claro que es una especie de restauración neoconservadora. Neoconservadora porque las medidas que anuncian en política económica son las típicas medidas neoliberales. Bajar los impuestos, hay uno o dos más, bueno, acabar con las regulaciones en la industria petrolera, en la industria gasífera, en la industria carbonera, y eso sí, practicar una especie, aunque no lo van a confesar nunca, de keynesianismo. Reagan lo hizo con el complejo industrial militar y la fantasiosa guerra de las galaxias. Este señor dice que se va a invertir, según una versión, 500 mil millones de dólares, según otra versión, un billón, es decir, un millón de millones de dólares en reconstruir la infraestructura de los Estados Unidos. Con lo cual, las grandes constructoras se están bailando en una pata de la alegría, ¿no? Creo que es bastante claro lo que ha sido sorprendente es la habilidad de este señor para poder conectar con estos distintos grupos que finalmente lo apoyaban. Y más sorprendente todavía, cuando no teníamos un mínimo de información equilibrada, y de hecho, la información que teníamos será parte de la campaña de Hillary Clinton, que de hecho sea, por otro lado, no es ninguna perita en dulce. Ella fue siendo secretaria de Estado del presidente Obama, la que empujó la invasión, el descuartizamiento, y finalmente, el robo masivo del petróleo de Libia. Ella, cuando le informaron que Gaddafi había sido muerto por una tumba, estalló en carcajadas de la alegría. Y además, estuvo detrás del golpe que le dieron al presidente Zelaya en Honduras. Ella es, además, una persona muy a partir de la presidencia de su marido, que, en serio, acabó con las últimas regulaciones sobre el capital financiero. Ella es una favorita del sector más concentrado del capitalismo. ¿Venéis? Lo que hoy día es el sector financiero. Bueno, es más, da charlas por las cuales le pagan 250 mil dólares. Como nosotros. Bueno, además de que esos grandes poderes ponen dinero para financiar la campaña de un partido y de otro. Nunca juegan a perder, siempre juegan a ganar. Bueno, creo que tenemos algún ejemplo doméstico, digamos. Yo creo que el mismo juego lo hace Carlos Eslemno, pero bueno, eso es salina de otro costado. Roberto, tenéis que llamar. Sí. Quiero agradecer a los ponentes porque nos han dado una visión, cada uno de ellos, distinta de este fenómeno que es uno solo, y que a su vez es un fenómeno mucho más complejo que es, podríamos decir, el de la crisis coyuntural del sistema mundial que estamos viviendo y en el cual estamos inmersos. Me estoy refiriendo al neoliberalismo. ¿Sí? El señor Trump es un ejemplo de quien ahorita está al frente, pero que encabeza todo un sistema y que es de reacomodo a nivel mundial. Y lo estamos viviendo en bloques, Asia, Europa, en América, y nosotros como estudiosos de América Latina no podemos seguir viviendo el día al día de manera cotidiana sin vivir conscientemente esta época. ¿Sí? Justamente por estar en medio de este torbellino y por ser estudiosos de América Latina estas cuatro líneas que nos dan de este fenómeno es para que como observadores sigamos la línea de este proceso que acaba de iniciar y que tiene apenas 30 días de haberse iniciado en esta colombia. ¿No? Le agradezco mucho a los ponentes su punto de vista y gracias por la asistencia a este a estos contratos. Perdón, yo quisiera que vean una idea. A ver, brevemente todos los analistas digamos que están preocupados por la inacción de la diplomacia mexicana recién en los últimos dos días parece que tenían una línea clara han insistido que hay que buscar aliados al interior de los Estados Unidos. Esta no es una pelea de México contra los gringos. Esto es una pelea contra un presidente y un partido que nos está pateando en todo lo que puede. Entonces, en el terreno universitario, en el terreno cultural, ¿no sería una buena idea invitar que lo hiciera la UNAM a Novan Chomsky por ejemplo? ¿Hablar acá? Sí, sí. Bien, bien. Bien. En meta de que no soy el único que se le ocurra una cosa así que otro invitado la universidad tiene que tener una palabra en esta cuestión por favor. Podría ser Bernie Sanders ¿no? De la izquierda del partido de la ONCRA. Claro, excelente porque excelente conmisión. En fin, ahí queda en manos de Sergio para que la se vea a la dirección de la facultad a que no sea partícula. Perdón, mañana. Yo también quería agregar. A mí me parece que faltó mucho más participación de ustedes. Dos comentarios se me hacen en la Facultad de Filosofía y Letras. Se me hacen así como un desprezo. ¿Vale? Ahí va. ¿Vale? Ahí va. Ah, bueno, si bien ahorita lo que nos trae aquí es la coyuntura de los 30 días de Donald Trump y retomando justo un poco de lo que había dado el maestro Carlos acerca de cómo está Hillary Clinton pues no es una parita en dulce. También en las desclasificaciones de Wikileaks a ella se le anunciaba centralmente en la construcción de la que hoy fue la reforma energética que dentro de muchos análisis políticos se puede decir que esa reforma particularmente la energética fue la que hoy tiene a Peña Nieto en su casa blanca que él tiene ahí en Los Pinos. Finalmente esta es una cuestión estructural de fondo porque no es únicamente que ahorita se esté discutiendo una seguridad interior en la cual ya se va a formalizar esta ley golpista sino que además esto va a repercutir en la que ya se van a defender militarmente las inversiones norteamericanas aquí en México porque con las rondas que ya se han dado a partir de la reforma energética pues ya no solamente se les dio la posibilidad de tener el petróleo sino que además se les dio la infraestructura de Pemex y además se está haciendo la misma política de estar quebrando las empresas estasales como en su momento fue Telme o cómo se ha ido generando estos procesos de privatización por parte de las políticas neoliberales que ya se ha hecho bastante apología de ello que actualmente le estamos viendo ahorita con lo de la reforma energética esto es preocupante particularmente yo sé claramente que ya se ha anunciado bastante acerca de la problemática que tenemos de la crisis humanitaria por la migración pero también esta otra problemática que es estructural acerca de un recurso estratégico y aquí sí pediría una disculpa por enfocarme un poco más en México y tal vez deje un poco de lado América Latina pero aquí ahorita nos tiene de manera a mí particularmente de mucha inquietud dado que no es cualquier cuestión sino que ya se está planificando inclusive una intervención más concreta de la que ya ha sido la iniciativa América de inclusive dar el siguiente paso a un posible plan México aquí ya se ha estado hablando acerca de pues ya se viene otra gran coyuntura aquí particularmente que es 2018 y a mí me preocupa bastante porque en muchas coyunturas normalmente los que salen a dar la cara en muchas ocasiones son en primer punto diversas no quiero decir generalizando pero por lo menos en cuestiones políticas son los estudiantes y la verdad es que nos han agarrado bastante mal como fue esa vez en 2012 cuando entró Peña Nieto y no se diga cuando pasó en Ayotzinapa que fue un proceso de persecución bastante fuerte a mí me preocupa porque se vienen nuevamente otra vez estas coyunturas de distinción política y realmente ya sabemos cómo se las ha manejado históricamente el PRI acerca de cómo ha sido la gota represiva que mantiene aquí mi preocupación más que nada es acerca de la parte académica de cuáles son no nada más el análisis que se pueda hacer que es importante que tengamos claro el panorama acerca de cuál ha sido el balance hasta ahorita de las problemáticas que tenemos políticas pero por otro lado cuáles son también las propuestas y yo sé que ya ahorita se lanzó un pronunciamiento del embajador pero cuáles han sido otras propuestas que se podrían hacer no sé ahorita se ha dicho más foros bien esto es importante porque posicionamientos un poco más claros un poco más contundentes acerca de a dónde vamos porque no nos podemos quedarnos callados ahorita como la facultad de filosofía y letras y mucho menos la UNAM porque en otro momento también el rector actual ha dicho cuando fue lo de la reforma educativa que no se iba a meter en circunstancias políticas pero cuando fue la invitación a las marchas de Vibra México Unidad Nacional ahí sí se posiciona y ahí sí encabeza una marcha y en estas cuestiones que son bastante estrepitosas para nuestro país cuál es su posicionamiento y no espero que el rector se posicione sino espero aquí con los profesores que nos dan clases con los que participamos con los que nos formamos cuál es el posicionamiento claro hacia dónde vamos a ir particularmente a estas próximas coyunturas que la verdad sí es preocupante ahorita la situación actual que vive México y pues hasta ahí se cerraría mi participación Bueno yo tengo básicamente cuatro de dos la primera es respecto a la popularidad de Trump que ahorita según el último tweet es que el 60% de los norteamericanos está en reprueba de la administración de Trump a 30 días pero bueno con todas las tradiciones los presidentes de Estados Unidos en que se elijan del mandato cuatro años sale ocho ¿cómo suman ustedes el escenario donde Trump tiene que enfrentarse a ganar popularidad? en lo personal yo yo creo que va a decir en mis reflexiones de domingo es que la popularidad de Trump pues sí ahorita por estar rompiendo con paradigmas de diplomacia de usos y costumbres en la manera de relacionarse pues está en la base pero yo pienso que va a aumentar porque al final en el balance de promesas realizadas promesas cumplidas pues lleva un mes se está empezando cumpliendo entonces ¿qué es lo que pasa cuando nos enfrentamos a la posibilidad de que no son Trump de cuatro años sino un Trump de ocho años? otra cosa que me preocupa es el panorama de 2018 en México los dos candidatos que se van a disputar la presidencia Margarita y Andrés Manuel a mí me gustaría saber más o menos cuál es como su balance respecto a qué se van a enfrentar si queda Margarita pues fue alguien que apoyó directamente la campaña de Hillary Clinton entonces ahí ya se tiene la inversión de Donald Trump es asociado a la derecha y si queda Andrés Manuel pues es de izquierda entonces ¿qué es lo que pasa y cuáles son como los márgenes de acciones de las dos plataformas que representan PAN y Morena? también al respecto a qué tan pertinentes son las denuncias a órganos internacionales de Andrés Manuel eso sí me inquieta porque hay gente que dice que está por el lugar hay gente que dice que es necesario pero ¿cuál es la capacidad de eso? de denunciar órganos internacionales una tercera preocupación es ¿qué pasa con el contrapecio en términos regionales con la caída de gobiernos de izquierda? el chavismo ya está en sus últimas digo Maduro se ha equivocado demasiado y ya no va a haber Maduro para adelante y ¿qué es lo que pasa? o sea ¿dónde se va a haber digamos como una en términos regionales un contrapeso por lo menos en términos de discurso y en términos ideológicos y se deslumbra algún escenario posible donde pues Brasil y ya no hay izquierda en Brasil ya no hay izquierda en Argentina en Bolivia pues ya está tambaleándose en la izquierda y pues Ecuador pues está empezando a haber problemas tras el aspecto y la cuarta es la cuestión del muro México va a pagar el muro porque al final pues creo que si se tienen las capacidades coercitivas entre Estados Unidos para que México pague el puro y el muro y eso es algo que no mencionamos de que al fin y al cabo es lo que pasa si nos enfrentamos en una situación donde México tiene que pagar el muro ¿cómo funcionaría y qué se deslumbra a ver primero te voy a preguntar ¿de dónde sacas que Margarita va a ser la candidata de esta? pues es ya percepción generalizada en el partido ya tiene la rata pero si está en la lona no levanta ni una pluma Margarita tiene un un peso en la espalda lleno de whisky de fono y de 105 mil muertos y cuarenta y mil todos fueron los niños de la barrería ella no va a levantar para hacer la candidata a eso me refiero al peso del whisky en la espalda yo veo muy complicado para el pan para el trigo las encuestas que semanalmente se presentan le dan una ventaja considerable a Andrés Manuel López Obrador y Margarita está muy lejos parece que están buscando una opción distinta aunque el electorado y esto es lo que le causa pánico al establishment mexicano el electorado para Andrés Manuel ha crecido precisamente en la clase media la que tenía miedo de que cuando llegara le iba a quitar su casa iba a tener que traer su dinero depositado en los bancos de la frontera ese tipo de cosas hay un incremento de la clase media mexicana pensando en Andrés Manuel y un segmento importante también de empresarios que ven en él una salida para el país yo decía hace un rato que ojalá que Trump no se equivoque en acabar con el tratado de libre comercio porque desde hace 30 años primero no ha habido crecimiento económico en el país y la pobreza ha crecido exponencialmente hasta rebasar el 60% de los mexicanos entonces ¿quién puede defender inteligentemente aparte de la propaganda oficial el neoliberalismo en México? sus resultados son pésimos negativos brutales criminales contra la mayoría de la población entonces la para mí el panorama está cada vez más claro de que la opción de la izquierda llegará a la presidencia del 18 no obstante don Alto ¿perdón? excelente por favor no, no 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 bueno ya hay varias preguntas a ver quisiera responder también un poco la pregunta del compañero sobre el asunto de las denuncias de Naciones Unidas desde luego que que en términos de de poder internacional pues ya sabemos que Estados Unidos se las gasta y muchas veces se pasa por encima las la el derecho internacional sin embargo no deja de de tener un un peso político y no deja de de ser una presión incluso con el propio gobierno de México por ejemplo el hecho de que Andrés Manuel haya dicho que viene a denunciar el tema migratorio de Naciones Unidas y es perfectamente válido porque por otra parte obliga al gobierno perdón ya retomó el gobierno la iniciativa ah bueno que bueno que bueno por otra parte no hay que olvidar que la historia de México los que vivimos junto a un elefante cuando se da la vuelta nos puede aplazar no le queda en alguna medida más defensa pues que el derecho internacional mire la verdad es que yo he sabido por ahí y aquí lo comento que a que usted lo dude peña ni el OTM que lo vayan a llevar hasta la corte de justicia internacional y y Calderón también se anda salvando un poco de eso verdad entonces claro sabemos que el poder internacional es muy fuerte y los Estados Unidos mucho también y uno puede pensar bueno pues que las Naciones Unidas y que la OEA y eso pueden contar muy poco pero esto no quiere decir que no debamos hacer muchas cosas incluso no solamente en el terreno legal también en el terreno político por ejemplo nos falta nos falta a los mexicanos el gobierno de México no lo ha hecho apelar por ejemplo a la comunidad de América Latina y el Carribe nos falta llamar por ejemplo a la comunidad iberoamericana en nuestro beneficio nos falta llamar a la UNASUR nos falta llamar a los otros países que han pedido apoyarnos y Jesús no lo dejamos porque esa es la verdad que hemos dicho no bueno espérense várense despacito y eso claro es cierto el gobierno está tentaleando cómo está la situación y eso por lo pronto está tremendamente incierta y no quiere parecer que estamos haciendo un frente en contra de ellos pero se han visto algunas cosas verdaderamente desnables por ejemplo la ausencia del presidente ya no es la primera vez hace dos años tuvo una reunión de la comunidad de Estados de América Latina y el Caribe de la cual por cierto somos fundadores hace dos años Peña Nieto ni siquiera se presentó y este año apenas hace 15 días dijo yo no voy pues que seguramente lo interpretó bueno cómo me voy a ver ahí sentado junto a Maduro y contra el presidente Castro que por cierto ya tiene relaciones con el Estado subido porque eso supuestamente para un presidente pues tan timorato y tan tan perdido tan perdido de iniciativa tan desorientado como Peña Nieto pues se va a ver muy mal se va a enojar más Trump y ya finalmente sobre el asunto de Eximilco va a pagar el muro no lo va a pagar ellos tienen mucha forma de presionarnos para que lo paguemos y puede al final Trump decir vean ustedes les puso un impuestazo a las a las salidas de los que mandan las remesas los migrantes y pues por ahí también podría meterle claro nosotros podemos decir que es tremendamente criminal porque ya los migrantes de por sí pagan pagan impuestos cuando reciben sus salarios que ustedes no lo crean pagan cuando envían también su dinero para acá y todavía meterles un impuesto no es algo verdaderamente criminal pero bueno tiene muchas formas para presionarnos ahí está la diferencia del lance de poder pero somos tan débiles en fin ya no no quiero meter más a ese asunto ¿Algo más? solo agregaría una cosa en cuanto al proceso bolivariano en Venezuela y lo mismo que ocurre en Ecuador yo creo que todavía es mucho más que maduro o sea habría que ver qué va a pasar realmente hay muchas cosas que se están moviendo ahí hay mucha organización también que en realidad de eso no hablan los medios mucha de la percepción que tenemos sobre lo que ocurre allá es por lo que dicen la ciudad de comunicación pero la realidad se mueve de manera distinta o sea no está mucho que decir al respecto gracias perdón con respecto a eso Ignacio Ramoneto el director de Le Monde Diplomatique termina de publicar un artículo excelente sobre cómo Maduro ha podido digamos superar lo más duro de la crisis política social que ha habido y que hay es un artículo excelente porque muestra cómo el imperio y sus medios y sus voceros quieren prepararle a Maduro el mismo escenario que prepararon a Salvador Allende allá a principios de los años 70 yo lo recomiendo especialmente porque es un analista internacional de primerísimo nivel y un amigo de las mejores causas democráticas en América Latina y en el mundo este es el autor de la famosa biografía de los voces de Fidel Castro este bueno yo no más quería agregar lo que acabas de decir que es preparar el mismo escenario que le prepararon al presidente Raúl Cubas de Ava en Paraguay exactamente el mismo los escenarios de tipos a rostro descubierto disparando la cámara está así están disparando así nadie sabe para dónde están disparando ahí están los que masacraron a la gente en las calles tú no sabes a quién le dispararon si hay gente delante de ellos o no pero la evidencia impacta al público los medios de comunicación estadounidenses de inmediato y miren los chavistas disparando contra la multitud a mí me tocó vivir la crisis en Paraguay la de Cuba de Raúl te dicen eso es la escena de cuatro tipos disparando con pistolas y otros una escena arriba de un edificio miren hay francotiradores y cuando tú analizas yo pedí a la estación de televisión el video unos tipos se están asomando a la calle porque están tirando cohetes en las bolitas pero eran los francotiradores entonces así se preparan los escenarios no hay papel higiénico en Chile no hay carne yo recuerdo eso un amigo panameño estuvo ahí y le decía te traen a tu casa lo que tú pidieras no había escasez de nada en Venezuela el escenario es igual hace un rato el señor embajador mencionaba esta especie de disociación entre la actitud política exterior y las políticas económicas igual hacia el exterior cosa que se refuerza un tanto con el testimonio del maestro Héctor Merín Rueda que dice que cuando la firma del Telecán los especialistas en política exterior no fueron consultados no ni siquiera fueron llamados entonces yo me pregunto ante esto ante esta especie de actitud hacia la política exterior como mero ornamento como mero ornamento de las políticas económicas en qué momento se funda esta actitud o con qué generación de políticos en México surge esta especie de disociación cosa que podría parecer un tanto imposible ante la actitud nacionalista que se funda con la revolución mexicana por ejemplo en qué momento podría ser mira esto ocurre con la llegada de los neoliberales al poder cuando empiezan a preguntarse y esos principios de política exterior pues ya están en desuso la no internación la autodeterminación la operación internacional el no a la amenaza el uso de la fuerza etcétera empiezan a querer vender públicamente ellos y sus ideólogos que los políticos que la política exterior debe ser la política económica y comercial entonces a nosotros a quienes estuvimos orgullosos de pertenecer a una visión de la política exterior donde soberanía era el centro de las cosas la defensa de los intereses de México llegamos a las administraciones en que los intereses de México son los intereses de los Estados Unidos los intereses económicos y comerciales eso es terrible en esos momentos en esos momentos se dio aunque ahora hace unos días un amigo me llamó por teléfono y me dijo Peñanito va a hablar sobre política exterior le digo te apuesto un millón de dólares a que lo primero que va a mencionar es la soberanía 10 minutos después me habló y me dijo habló de soberanía y Villegaray habla de soberanía hablan de seguridad en el mundo hablan de los intereses nacionales cuando su grupo ha estado defendiendo como intereses nacionales los intereses de los Estados Unidos de América la visión de ellos es que México debiera ser parte de alguna forma de meterlo ahí en la geografía de la nación de Estados Unidos ya seríamos felices y esos centroamericanos prietos indios horribles que llegan a la frontera siempre calla que se queden parecen las transmisiones pero es cierto México rechaza y está deportando centroamericanos y tratándolos peor que lo que los venidos tratan de los migrantes mexicanos y esto lo he denunciado yo en el seno del gobierno de México hace 15-20 años si no es que más hacemos al sur peor que lo que nos hacen en el gobierno en vez de ver a los hermanos de centroamericanos yo decía ayer en 1984-85 el primer tratado de libre comercio que debe confirmar México es con Centroamérica y comprarle a Centroamérica todo lo que produce porque no significaba ni siquiera el 1% del PIB de México ustedes se imaginan lo importante que hubiera sido firmar un acuerdo así con Centroamérica ahí me tocó negociar parte del TLC con Nicaragua y a los representantes de la Secretaría de Economía o de comercio y los pateaba ahí abajo de la mesa que no es Nicaragua no es Japón no es España no es Estados Unidos por favor porque querían poner condiciones similares a las de las negociaciones con los países desarrollados porque esa es su mentalidad es una cuestión de comercio son dólares pesos y centavos aquí no hay consideraciones de que sean hermanos centroamericanos o hermanos latinoamericanos entonces tenemos que pensar más en otros términos tenemos que pensar en la política exterior como algo que representa y dice del Estado mexicano un Estado que no tiene enemigos que nunca ha tenido enemigos y sin embargo Felipe Calderón en esa actitud entreguista y estúpida dice que somos aliados de los Estados Unidos lo acaban de repetir en esta administración somos aliados en vez de ser solamente vecinos unos amigos y socios comerciales tuvimos un pequeño roce con mis padres porque Benjamín Netanyahu se emocionó la misma empresa que construyó el muro de su Estado va a construir la de Trump entonces aplaudió la decisión de Trump y nos dijo ¿qué pasa con ese señor? dice no, yo no me refería a las relaciones de México-Estados Unidos y ya ahí quedó ¿cómo que no se refería? entonces el muro va a quedar entre Estados Unidos y China ¿dónde? a ver que tenía la decadencia de las figuras candidateables en México ¿qué opinión tienen de la revelación de la candidatura independiente de Álvaro Isicasa? Álvaro Isicasa ha estado como presidente defendiendo los derechos humanos de la OEA y parece que está aliándose con una parte de la derecha ¿qué opinión tiene? digo él es maestro lo dice que tienen diplomados etcétera no sé si realmente la estrategia es romper un poco esta aura de triunfo de este chocador porque parece y me he escuchado en corto que no ofrece una meta final a la candidatura la meta que va a entrar pero que después va a haber ¿qué son las candidaturas independientes? ¿Usted quiere ver a Jorge Castellera en la presidencia de la república lanzando exabrutos como Fox o quiere ver a un tipo bien como Álvaro Isicasa sin ningún apoyo en el congreso las candidaturas independientes en un país con un sistema como el nuestro o con un sistema como el de los Estados Unidos no sirven vean ustedes al presidente de Guatemala que no puede hacer absolutamente nada porque no tiene un solo apoyo en el congreso de su país entonces se vuelven distractores yo le platicaba hace rato a maestro que en Haití en la primera fase de la elección para elegir al nuevo presidente participaron 89 candidatos dicen que la historia de la humanidad nunca había vivido tantos en ningún país y es cierto pero para qué son estos candidatos para que el voto se vaya se insuline y gane el candidato en este caso el candidato de la derecha es un solo candidato en la última fase de elección eran tres candidatos de izquierda y uno de la derecha entonces claro perdió a la izquierda perdió estrepitosamente quisieron alegar fraude pero no hubo necesidad los fraude se lo hicieron ellos mismos entonces si las candidaturas no sirven yo conozco a Álvarez Cicasa es un tipo bien pero si se mete a eso pierde el respeto además el papel que está haciendo el bronco en Monterrey lo muestra muy claramente prometió que a Medina el anterior gobernador corrupto según la opinión generalizada lo metía en el monte rápidamente promete una serie de cosas no está haciendo nada no está haciendo nada es un cliente disfrazado de independiente tiene mucho impulso pero tiene que haber realizaciones tiene que haber alguna relación entre lo prometido y lo que se hace en fin yo lo de la candidatura de ser independiente coincido totalmente sirve para distraer a la gente y para disfrazar el juego yo creo que hacemos la última ronda ya son las dos y cuatro la última ronda hacemos le damos la palabra a los tres y ya contesten a ver bueno yo un poco regresando a la temática sobre el tronco lo que se dice me encanta que se habla mucho sobre la situación de México con la llegada del tronco pero a mí mi pregunta es cuál es el panorama que se advierte para la región caribe particularmente para la región caribe americana y otra pregunta es si tiene alguna importancia el problema de la frontera dominico-interna en la política o en la gestión de Trump y por último pues donde está quedando también un problema que me surgió es una duda que me surgió cuando escuché el profesor a pie sobre los índices de criminalidad y todo esto que en América Latina hoy día se vive una crisis carcelaria que no se ha atendido creo o no ha tenido la atención suficiente incluso de los otros comunitarios americanistas ¿dónde está quedando? ¿en qué lugar está ocupando esa clima? ¿y cómo se está atendiendo? ¿por qué? por ejemplo también tengo el ejemplo de la región caribe donde está en Jamaica se quiere construir una nueva para traer a todos los reclusos de Jamaica que están en Estados Unidos entonces ¿qué se está opinando en la política exterior? ¿sólicios? a ver si en el contexto igual de Donald Trump Brasil y Argentina ofrecieron ahí ciertas ayudas hicieron presente pero ¿ustedes cómo verían si hubiera esta facilidad de empezar una integración con América Latina que se ha soñado desde hace muchos años pero que realmente no es viable ¿no? ¿ustedes qué puentes de diálogo tendríamos que empezar a construir para hacer una integración de la región? y solo un comentario bueno sé que una política de diversificación comercial de México con América Latina con Europa con Asia se tiene que trabajar digamos a mediano plazo a corte mediano plazo en el caso de Nicaragua quisiera saber de manera muy concreta cómo va el asunto del canal que aparentemente está financiando o que hay un acuerdo con los chinos para desarrollarlo no sé si me pudieran comentar cómo va el asunto y ya cerramos por favor eso bueno voy a empezar con la última pregunta el canal sigue vigente la concesión o sea se termina una concesión hubo una legislación al respecto pero no se ha iniciado o sea hay algunos estudios que se están haciendo se hicieron estudios de impacto ambiental que realmente no se han dado a conocer abiertamente se rumor se sabe así a todos que que son negativos también ha influido el hecho de que con la crisis del 2008 el principal inversionista este empresario chino perdió como el 80 o 90% de su de su de su fortuna para que él hablaba que tenía más de 1100 millones de dólares y que incluso que parte de su dinero él iba a aportarlo se dice que perdió eso entre el 75 y el 90% entonces sigue la intención de construir el canal realmente no se han ven en base a concreto de hecho ha llamado la atención que en nuestro último evento así importante del gobierno nicaragüense no se ha hecho alusión en algún momento se rumoró que que el presidente Daniel Ortega iba a anunciar que efectivamente no no se iba a construir ¿verdad? atendiendo al al reclamo de los ambientalistas pero en realidad todo ha quedado como en rumores por otra parte hay un movimiento genuino de campesinos que efectivamente se opone a la construcción del canal son campesinos que habitan en las áreas donde se supone que pasará la villa entonces yo creo que está mucho en el aire ya sintetizando muchas cosas en el aire y habrá que ver si concretamente se da un paso más concreto en cuanto a lo de bueno la región del Caribe y Dominicana realmente entre la ¿qué incidencia tiene en la política Trump la frontera entre Haití y República Dominicana? yo diría que tampoco Trump no le interesa eso es un conflicto que deberá arreglar tanto dominicano como haitiano y tal vez con la participación de América Latina si es un problema serio hay una discriminación increíble también por parte de ciudadanos dominicanos en contra de los haitianos entonces de hecho si vemos la noticia o vemos la información no hay ningún pronunciamiento casi yo diría así Centroamérica que está relativamente cerca no aparece en el radar de Trump esto es mucho menos dominicano y Haití lo que sí hay que estar consciente como decía el señor Mahalo efectivamente mucho de la crisis el hecho de que hayan ciudadanos haitianos aquí en la frontera buscando cómo migrar cómo entrar a Estados Unidos que estén huyendo en su país es producto de las mismas políticas intervencionistas del gobierno estadounidense es importante también lo que señalas en cuanto a la crisis carcelaria o sea esto es parte de todo el problema estructural de nuestros países de la falta de la falta de detención social de oportunidades o sea los jóvenes a ti mismo de cuenta caen en actitudes delictivas porque no tienen oportunidades de educación de recreación de salud incluso porque tienen esta la misma propaganda mediática que te hace o te trata de convencer de que vale según cuántos bienes materiales o artículos de consumo pues eso lleva también a los jóvenes a buscar dinero fácil y ese es un camino abierto hacia la droga y eso bueno podría entenderme mucho sobre eso y en ese sentido yo también señalaría que a pesar de que Nicaragua cuando nos comparamos Nicaragua con Guatemala y El Salvador que fue un país también que tuvo 10 años en guerra aquí podemos ver que la incidencia de la violencia o de la droga es muchísimo menor uno de los países más seguros es el promedio entonces y eso tiene que ver también con ciertas políticas que a pesar de todas las críticas que se le hacen al gobierno de Ortega muchas de ellas cuantas son pues sí también ha impulsado ciertas políticas sociales que ha atendido y que le ha brindado cierto espacio a los jóvenes de participar activamente en muchas de estas políticas sociales o asistencialistas o como queramos llamar y en ese sentido yo diría que hay que distinguir entre lo que es el estilo de gobierno tanto del presidente Ortega y su esposo que ahora vicepresidente y la política sociales que aplica que son políticas sociales que no ninguno de los tres anteriores gobiernos impulsó ni se le ocurrió por estar siguiendo ciegamente los dictados del Fondo Humanitario Internacional yo quiero contestar un rápido a José este perdón perdón embajador diplomacia perdón quítale el micrófono a que no rápido le contesto a José me estaba acordando un rápido lo comento por el problema que hay entre haitianos y dominicanos que el embajador sabe de eso mucho más que yo que alguna vez estaba yo cenando con una familia dominicana dominicana y estaban hablando pestes de los de los negros haitianos no que esos negros y de repente yo me puse a pensar pero si todos estos son negros no 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 los dominicanos con los que estaban los dominicanos son negros no no son negros así es pero sí así es pero ellos puros negritos y estaban hablando no que esos negros son negros y le preguntan pero si también son negros ustedes no se los quiere decir porque era yo invitado y me dio pena bueno muy raro y les comento el asunto con Brasil y Argentina parece en este momento haber un acercamiento de México con esos países claro porque ahora son gobiernos más de derecha y neoliberales y más afines con el gobierno mexicano en años pasados sí comer sus relaciones pero pero nada más pero posturas así serias fuertes políticas como se las tenían con el grupo de Río con Contadora nada entre Brasiliense y la crisis mexicana se va a apoyar ahora ya parece como que hay y ya se está pensando el gobierno mexicano es muy oportunista siempre cuando ve crisis dice ay acercarnos a América Latina diversificarnos el comercio con América Latina pero es un acercamiento sumamente oportunista meramente comercial que dicen bueno pues ya tenemos crisis hay que acercarnos con ellos o sea el gobierno de México piensa en comercio en acercarse con ellos pero ojo no hay no hay integración lamentablemente no piensa en tener una integración yo pienso que la primera integración ojo es política y hacer un eje entre Brasil México y Argentina que son las tres potencias latinoamericanas sería de un peso muy importante y ahorita algo se pudiera hacer pero ya los que lo hubieran me gustaba muy timorato entonces a ver que va a pasar le sea la palabra así al embajador pidiendo disculpas cuando yo dije que no hay negros dominicanos no era broma alguna oportunidad me tocó documentar en Haití a un negro dominicano y cuando vi su pasaporte decía indio indígena o sea no hay negros en la República Dominicana dominicanos y a José Francisco Peña Gómez el líder histórico del partido revolucionario dominicano el gobierno de Balaguer y sus sucesores se pasan y gastan plata buscando el acta de nacimiento de Peña Gómez en Haití para demostrar que era haitiano eso eso así es Dominicana ha jugado un papel muy triste en la historia de Haití pero a ellos se debe una gran contribución a la desestabilización política del país puedo decir que fueron muy inteligentes porque construyeron toda su infraestructura turística gracias a la inestabilidad en Haití que desde muchos puntos de vista es un país mucho más interesante para un turista que la República Dominicana pero en eso fueron absolutamente inteligentes en alguna oportunidad el presidente Balaguer me mandó a un viceministro para decirme que los haitianos pudieron arreglar todos sus problemas hablando con los lugariristas ya tenía cerca de 10 años de haberse terminado la dictadura entonces por ahí les da una idea de cuál era la concepción de lo que debe pasar en Haití en la República Dominicana aparte de la discriminación y ese tipo de cosas y por el otro lado ni Haití ni Dominicana han salido en un tweet de Trump de Cuba ya sabemos más o menos qué esperar de él volver un poco a la política de aislamiento y Cuba no va a dar marcha atrás entonces están acostumbrados ya a la hostilidad y el ataque permanente de parte de los Estados Unidos alguna vez el jefe de inteligencia de Cuba me dijo para nosotros es lo mismo chico es más dice preferimos a los republicanos porque son más honestos respecto de nosotros muy bien gracias muchas gracias Gracias.